Se estás a bailar como el llago, me dejo la vida cantando Voy a dar de no, dime si o no, y vamos a perdernos la llago Doce de la night, ready pa' salir, con los tigres you know it's true Entro pa' la jungle, cazando, fumando, a fuego Grandinota, ay mami, le vamos a dejar para luego Toda la fauna está mirándome, puro tigreaje, no es juego Mami, acá llegó el tigreaje, 2-0-0-2, no le baje Tú estás loco, no hay cuarto pa' el que se relaje La party de Argentina, un viaje, azúquita, sazón y coraje Calla, tito un empresario sin traje Tu esto pa' los monos trae mensaje, la party en Puerto Rico, un viaje Mami, yo puedo darte dos, dime si o no, vamos a perdernos en la llago Yo puedo darte dos, dime si o no, y vamos a prenderlo en la llago Te saco a bailar como el llago, me dejo la vida cantándolo Voy a darte dos, dime si o no, y vamos a perdernos en la llago Welcome to the jungle, mami, aquí llegó tu tigreaje Llegamos a la selva, están las gatas salvajes Siempre estamos en fire, mira qué fácil me sale Entramos muy elegantes, vestidos de traje Estamos con frenos, mandando a fuego, no nos compare, que tú y yo no tome iguales Estamos de estreno, toxico el veneno, explosivo, plomo, plomo de la disco, somos dueños Soy una gálgola cuando salgo de noche, y con los míos salgo a cazar Si me veo de frente, mejor evita el roce, o no volverán a caminar Mami, yo puedo darte dos, dime si o no, y vamos a perdernos en la llaga Puedo darte dos, dime si o no, y vamos a perdernos en la llaga Te saco a bailar como el tango, me dejo la vida cantándolo Voy a darte dos, dime si o no, y vamos a perdernos en la llaga No le baje, no le baje. Puedo darte dos,ú darte dos. Toc,c,c, el veneno. No le baje, no le baje. No nos compare, que tú y yo no tome iguales ¡Bueno, ahí tenemos lo nuevo de Trueno! Junto a Randy No está loca Sonando fuerte en todas las emisoras Salta del medio Que te pasamos por encima con el Macar Gracias por ver el video